Recuérdame Cuando parta y no regrese a nuestra casa Cuando frío y la tristeza se funden y te abrazan Recuérdame Recuérdame Cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca y en tus brazos Y que seas invisible para mí Para mí Recuérdame Amándote Mirándote a los ojos Atándome a tu vida Recuérdame Amándote Quedándote 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 Sin medida Sin rencor Y sin medida Recuérdame 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 Amándote 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 Mirándote a los ojos Atándome a tu vida Recuérdame 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 No sé qué sucedió aquí Me dejaron con la araña guindando No, muy fuerte Alan Poli, maravillosa como siempre amiga Por favor No podía quedarme sin decirlo Alan Mira Esto para ti tiene que ser una experiencia simplemente increíble Cantar al lado de una profesional Y te puedo decir Que tuviste una falla Bien notable Cuando hiciste tu solo Tu arreglito tu solo Pero Me encantó ver cómo te acoplaste Y cómo supiste llevar este trabajo adelante Hiciste un buen trabajo papá Gracias Pacho Bueno Pablet Tuviste un par de desafinación Gracias Pacho Gracias, gracias Alan Sabe que antes de Conversaba con Lorena De Dos posibilidades Una en que Te apoyaras demasiado En Polet Y lucieras Por consiguiente De que estabas al lado de alguien más profesional Entonces No me parecía justo Justo en cierta forma Con los otros concursantes Y la otra En que pudieras quedar Desplazado por completo Sin embargo Me gustó escuchar las voces Me gustó cómo lo interpretaron Me gustó Alan Todo lo que hiciste A un principio Buscaste el tono bajo Para que se complementara más Con el tono agudo de Polet Y después Buscaste el tono de ella también Para demostrar que puede estar también ese tono Y eso me gustó Muy bien Mira lo que te tienen ahí Gracias Gustavo Alan Qué guapo eres Robacunas Otra vez Inventate algo nuevo Robacunas Inventate algo nuevo Y ahora es oficial Nivel nacional Eh Alan Eh No sé Si él obviamente Al estar al lado de una profesional Eso te ayudó Eh Pero tuviste un Un dúo genial La verdad es que Me encantó Me gustó muchísimo La química que hubo entre vosotros Creo que Que demostraste que puedes estar en un escenario Con una profesional Como es Paulette Y te ganaste tu puesto Felicidades Gracias Comenta tvn-2.com Más de lo que ves en televisión No sé No sé